Música ¿Listo para volver a clases con todo? Para un año en que vas a hacer mucho, Ansel tiene todo lo que necesitas. Podés tener un Sony Ericsson K200 por 12 cuotas de 63 pesos, con tu plan Junior de 65 pesos por mes, que viene con 200 SMS a cualquier Ansel y 10 minutos a 6 destinos Ansel o teléfonos fijos. Ansel, nuestra forma de hablar. Ansel. 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 Ansel.